Recordad, familia, que si queréis apoyarme en la tienda de Fortnite, simplemente tenéis que ir aquí a apoyar a un creador y poner de nombre SEVERETE para apoyarme siempre. Yo os estaré eternamente agradecidos. Recuerda que también puedes comprar tus juegos muchísimo más baratos hasta un 80% de descuento en instagaming.com. Tenéis el link abajo en la descripción, chicos. ¡Súbale, vamos, pa' que mi gata prendan los motores! ¡Súbale, vamos, pa' que mi gata prendan los motores! ¡Súbale, vamos, pa' que mi gata prendan los motores! ¡Que se me pare que lo que viene es pa' que lo de... ¡Duro! ¡Ey, casi, no! ¡Duro! ¡Duro! No me acuerdo nunca de esa parte, tío. ¡Ni yo! ¿Qué pasa, Ilias? ¡Estamos de nuevo en Lark! ¡Y hoy! Bonitas y bonitos, me encuentro con una voz un poco distorsionada, pero es porque creo que me estoy poniendo malo, Cacu. ¿Y eso? Lo siento, pero si me estoy... Pues porque está empezando a hacer fresquito y yo duermo en calzoncillos, tío. A mí me gusta sentir el viento, cómo recorre este cuerpo serrano. Entonces, pues creo que me estoy enfermando. ¡Me estoy poniendo resfriado! ¡Pero bueno! En fin, me levanto por la mañana haciendo... Y no puedo ni respirar, ¿sabes? Se nos tapona que tengo la nariz. ¡En fin! ¡Ay, bonitos! Bonitas y bonitos, estamos acompañados de nuestro amigo, el señor Rick Caraculo. Hola, bonito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Sebrete? Yo, pues bien, un poco resfriado. ¿Qué te has puesto? ¿El robot? ¿El robot anal? Esto es una sonda anal, ¿lo sabes? Que se te mete por el ano y te hace una exploración anal. Lo compro de anoche, Sebrete. ¿Y qué tal? Cumple muy bien su función, todo debe serlo, ¿eh? Claro, sí, yo ya lo sabía, que eso es para eso. Y sus cumpleaños, o sea, tiene que cumplir su función. Si no, Chuko, ¡ay! El señor Cacu Larga Estrecha y Juanita Banana. Van a crear algo que tenían ganas de crear, pero no lo hemos hecho todavía, porque hemos dicho, bueno, vamos a esperarnos a que... Bueno, yo qué sé, vamos a esperarnos y lo hacemos ahora y ya está. O sea, no hay más, es así. No hay más, no hay explicación para ello. En fin, que hoy queremos hacer las sillas de Tiburón Tech, pero tenemos un problema. Que de nuevo nos hemos quedado sin bichos marinos y... Están muertos. Y sin Tiburón Maquera, porque siempre... Tenemos un problema aquí en esta tribu tan hermosa y tan alfa como somos nosotros. Es que tenemos muchos animales. El problema está que no les damos de comer. Claro. Ahí está. Claro, poco a poco, pues, ¿qué pasa? Se ponen... En más, si es que, mira, están los comederos por aquí. Y yo no sé, no sé cuánto tiempo llevan estos comederos aquí vacíos. Había uno por aquí, no sé si está aún. Creo que lo habéis quitado ya. Sí, lo quitamos. Vale, pero bueno, el de aquí sigue estando. Y el de aquí sigue estando, pues, ¿cómo va a estar? Pues vacío. Mira, vacío. Y los animales sin comida ninguno. O sea, nadie... Ninguno tiene comida. Mira, tú miras al dragón. Mira, mi dragón, por ejemplo, ¿vale? Mi dragón no tiene nada dentro. Yo qué sé. A ver el de Kaku. A ver. Tampoco tiene nada. El Vegaterio. Tampoco tiene nada. El Calquino de Nexus. No tiene nada. Así somos nosotros. Somos los rebeldes. No les da voz de comer. Para que luego, pues, peguen con más ganas y coman. ¿Eh o no? Claro. Para ver la táctica. Ahí está. Ahí está la cosa. En fin. Hoy el señor Kaku ha preparado unos... Arpones. Esos acuáticos con unos cuantos virotes de... ¿Cómo se llaman? De tranquilizantes. ¿Cómo? Tranquilizantes. Habías dicho tranquilizanda. Y si no... Y si no que la gente lo ponga en los comentarios porque es verdad porque se escucha y lo pueden ver. Tranquilizanda. Bueno. En fin. Que nos vamos a ir al mar. Vamos a coger dos tiburones. Ya sé que nos cogimos la otra vez y hicimos un vídeo sobre ello. Así que vamos a hacerlo mucho más rápido. Vamos a coger los tiburones. Nos vamos a estar buscando. Sino cuando vamos a parar de grabar. Así de tranquis. Iremos a buscarlos. Pim, 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 pim. Cuando los veamos nos ponemos a grabar. Como los setamean rápido con los virotes. Pues los cogemos. Los traemos a casa. Hacemos las sillas. Se las ponemos. Y mi idea es ir al sur. Rick. De hecho te lo voy a decir. Mi idea es ir al sur. A ver si hay alguna basecilla por ahí en el mar. O una base de estas que están en la costa. Y desde el tiburón. A ver si podemos hacer daño. Así lo comprobamos un poco. ¿Sabes? Vale. Y comprobamos un poquito a ver qué tal el tema. Bueno. En fin. Vámonos al mar. Nos vamos con los... Con los tapejaras. Con los tapejaras y nos tiramos al agua. Si quieres. Vale. 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 Por cierto. Espérate. A ver si podemos... O a ver si tengo un par de aletas. Porque mejor ir con aletas. Aunque sea. ¿Sabes? Es verdad. Con aletas sería lo mejor. Al menos... Unas aletitas. A ver. Que creo que no. Que no tengo. A ver si vamos por aquí. Los kibbles también, ¿vale? Oh, es verdad. Los kibbles... Mira, aletas. Aquí, Kaku. Aquí. Toma. Te la doy. Toma, amigo mío. Para que nadas... Con rapidez. Asco es que los kibbles lilas eran, creo, ¿no? Sí. Vámonos, amigo mío. Vámonos al mar del norte. Por cierto. Tengo el tele lleno de mierda. Del radio del directo de ayer. Lo tengo llenito de mierda. En fin. Hoy, chicos. Hoy, ¿vale? Voy a estar en directo en Facebook. ¿Vale? Supongo que será dentro de unas horitas. Estaremos por allí. Ya sabéis. Está la página abajo, ¿vale? En la descripción. Voy a estar en Facebook. Voy a probar otra vez. De nuevo la plataforma. La probé el otro día, ¿vale? Hace como una semana o dos. Y... ¡Uy! Coño, que me he chocado. Y la queremos volver a probar. A ver qué tal, ¿vale? Porque la otra vez lo probé. Yendo desde YouTube. En directo en YouTube. A Facebook. Hoy directamente va a ser solo en Facebook. A ver cuánta gente hay por ahí. Mira, hay un tiburoncito por ahí, ¿eh? A ver cuánta gente hay. A ver cuánta gente viene a verme. A ver si alguien me quiere venir a ver. Ya sabéis que ahí podéis venir. Podéis pasaros. Suscribirse allí es gratis. Seguirme es gratis. No hay que hacer nada. No hay que pagar nada. Ya sabéis, si queréis venir, venir y... Y yo te daré amor. Mucho amor. Muchos pesitos. A ver, Caco. ¿Tú qué crees que estos animales serán de nivel alto? ¿O serán un mojón pichaje en un palo? Vamos a comprobarlo. Megalodón. Espérate que los 18-1 no nos sirve de nada. Y el otro es... 18 también. Vaya, no serán los dos... Gemelos. Gemelos, exacto. Gemelos. Ahí estamos. Ahí la gente. Tenemos este de aquí. Que lo hemos estado viendo, ¿vale? Es 59. Es un buen nivel. Hombre, el máximo 60. O sea que... Está genial, vaya. Así que... Vamos a dormir este. Que me está siguiendo... Buah, las medusas. ¡Fuck! Van a venir a por mí. Van a venir a por mí, Cacu. Y me van a matar. Me van a matar. Un electrocutacione. Un electrocutacione. Vale, el tiburón creo que se va a dormir, ¿vale? Ah, sí, un mojón. Te ha pegado un bocado, ¿sabes? A ver. ¿Dónde está? ¡Ah! Ahí está. Está ahí. ¿Las matan las medusas? Sí. Vale, perfecto, perfecto. Ahora sé que se está yendo ese tiburón, ¿eh? Vale. Vale, vale. Si os preguntáis... No necesitamos traje de acuático. ¡Ah, ya se ha dormido! Y le vuelve a dar el Cacu. Ya me ha bajado un nivel como mínimo. Siempre me hace lo mismo el de gracia a ti. Siempre voy a recoger los virotes, ¿sabes? Que cuesta hacer un poquito hacerlo, los desgraciados. Sí, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Meten un Kibber ahí de los buenos. Ah, ya lo han metido. Perfecto, perfectísimo. Vale. ¡Ostras! Podríamos haber hecho las... Las sillas ya. Ah, las sillas, ¿verdad? Un poquito mongolos, pero... Voy a caser las hago. Da igual, da igual. Da igual. Los pillamos. Vamos para casa, las hacemos. Como yo te he traído Pokéballs. ¿Estamos ready? No hay problema. No hay problema, amigo mío. Aún sigue ahí, 39. Venga ahí. Venga ahí. Me estoy quedando sin estamina, papá. ¿Aún sigues abajo? Sí. Voy a hacer el salto de la carpa acuático. Dale. Atento que voy. ¡Oh! ¿Has visto? No lo has visto muy bien, pero lo he hecho. Porque estás muy abajo. Si estuvieras aquí arriba, lo hubiera flipado. Lo hubiera flipado. Digo mío. Ay, no puedo comer en el agua. Qué mala suerte. He comido. A ver. ¿Qué va, tío? ¿Te la rancio el jodido? Es para mí la tiburón. Que quiero hacerte tech. Quiero hacerte un... El animal... Uno de los animales más poderosos. Del agua. Junto al... Al... Ya no me acuerdo del nombre. Termosasaurio. ¿A quién? Al tonto que lo lea. Al tonto que lo lea. No, tonto que lo monte. Es que lo monte. Es que lo monte. Venga, hombre. Come. Está a punto, eh. Esto tiene que estar a puntito, Cacu. A ver si come ya, por dios. Está a punto de bajar 100 de comida, eh. Está a puntito de bajar 100 de comida. Vale, ha comido. Bien, bien. 50%. Mitad. Pues ya ves. Otro más. Bueno, yo creo que va a... El segundo Kivel siempre le hace menos. ¿Sí? Sí. No sé. Me parece que sí. Yo creo que el primero sea el fuerte, ¿sabes? Luego ya va como... Más lento. No sé. A ver, que si come otro más y se temea. Mucho mejor. Pues mejor. ¡Y tanto! ¿Enorme? ¿Cuál? Y es que... ¡Me estoy muriendo de hambre! Y tengo que subir arriba para poder comer. Así que... Espérame, eh. Espérame, no te vayas. Yo te espero en mi vida. ¡Espérame, no te vayas! ¡Bandido! Seré tu amante, bandido. ¡Bandido! ¡Bandido! ¡Ya llegó! Tiene que estar a punto porque cuando subió para arriba estaba a puntito de bajarle. Mira. 16. 15. ¡Vamos! Que este es nuestro ya, ¿eh? Este es nuestro ya y es un buen ejemplar de Megalodon, ¿eh? ¡Madre mía que coma ya, por Dios! Es más, creo que tenemos una cría de Megalodon. Puede ser la que tenemos de hace como 20 semanas. Creo que sí. Creo que sí que allí. Es que la vamos cambiando de Pokébal. Así que... Ahí tiene que estar. Todavía. Una vez... Venga, a ver si come inseta mía, tío. ¡Come, come! ¡Come, come, bonito! ¡Come, come, bonito! ¡Come! ¡Ahí está! Pues sí, mira. Se ha comido el de este y... Y subió. Me llevan los Kibels. Ah, ¿las has cogido? Vale, vale. Digo, que si no se los come, desgraciado, ¿sabes? Que si no se me los come. Vale. Tenemos uno. ¿Este qué es? Por cierto, macho. Bueno, aunque nos da un poco igual, ya. Realmente nos da igual. Porque no creo que nos pongamos a criar. Porque si no hemos criado el que tenemos por ahí, que lleva ahí un montón de tiempo en la Pokébal, imagínate que ponernos a criar ahora otros, ¿sabes? Es que hay que tener pichos del agua un poco así, no, la verdad. Un poco mojón. ¡Mojónico! Un poco mojónico. Bueno, vamos a por más, Kaku. Necesitamos uno más. Oh, pues mira, había un Megaterio. ¿Has visto cómo sabía yo que habían pasos por ahí? Mira ahí, Kaku. A lo mejor eso es el bueno, ¿eh? 46. Es bueno, pero no es el bueno, ¿sabes? Ya, ¿qué hago? Es bueno, pero no es el bueno. ¡Hostia! ¿A qué coño le he dado? ¡Hostia! ¿Pero qué está pasando aquí, hermano? ¡Hostia puta! ¿Pero cuántos tiburones hay? Madre mía. Nivel 6, nivel 4. Kaku. Me persiguen hasta los delfines. Yo creo que hasta los delfines me quieren pegar. Es que por lo visto... Él le dio que por lo visto los delfines están atrás de los tiburones, ¿eh? ¿Qué dices? Pues me cago en los delfines ahora mismo. Porque me estaba ya tan tranquilo. ¿Eh? Y mira la vida que tengo. Como me pego un par de bocaos... Estoy fuqué, ¿eh? Te revientas. Estoy bastante... Jodidillo. ¡Hala! ¡Qué falso! No le he dado. Toma. Ahí, ahí, ahí. Uy, este está yéndose ya, ¿eh? A ver... Vamos a darle con... ¡Ahí! No le dispares más. ¡No le dispares más, Kaku, que siempre le dispara! No le dispares, Kaku, por favor. Ponle, ponle ahí... Kibels. Es 57. Macho. Mira, otro macho. Es macho, bueno. Es lo que hay. Espérate, que había otro texto por aquí. Oye, delfín, ¿me quieres dejar en paz, por favor? Que no te estoy haciendo nada. ¿Eh? Mira como... ¿Qué? Mira, Juan Luis. Yo estoy por dispararle a ver qué pasa. A ver, ¿le disparamos? Sí, pero voy a subir un poquito la superficie, ¿eh? Porque... Vale, yo también. Estoy a punto de quedarme sin estamina y la vida la tengo un poquito jodida, la verdad. Pero sí, vamos a pegarle a Juan Luis. Le disparo, ¿eh? Ahí. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¿Qué le ha dado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Viene, viene. ¡Viene! ¡Hostia, que sí viene! Es que no sé por qué te vas para allí. ¡Coco! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidaos! ¡Cuidao colgado! ¡Acu! ¡Uf! ¡Juan Luis! ¿La intentamos? ¿Cuánta vida tendrá la ballena? No tengo ni idea, la verdad. Vamos a comprobarla ahora. ¡Oh! ¡Pues le ha matado! ¡Le ha matado! Tiene poca vida, ¿eh? Tiene muy poca vida, tío. Esto tiene que dar Prime, pero... A saco. A tope, tío. Acceder al inventario. ¿Qué tiene? No tiene nada. Un mojón. A lo mejor te cuentes a Pinocho. ¡Uh! ¡Hostia, loco! ¡Cuánta piel, tú! 540... 545 de piel. ¡Madre mía! Y de carne ya ni te cuento de Prime, ¿sabes? ¡Madre mía, tú! Pues ya sabemos que las ballenas no son... Todopoderosas. Llegamos algún día con un barquito. Le pegamos cuatro tiros con el Tech. Y muerta. A ver cómo va esto. ¡Uf! Pues no va a tardar, hermano. ¡Madre mía, cogerle aquí! La carne. Al tiburón. ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Oops! ¡Ahí! ¡Ojo! 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 ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Ay, qué desgraciado! Este se ha comido tres, ¿eh? ¡Cuatro! ¡Que se nos está comiendo, caco! ¡Caco! ¡Caco, quito, quito! ¡Caco, quito, quito! ¡Caco, claro! Si es que se nos está comiendo el desgraciado, por eso se ha comido tres. Porque se estaba comiendo ahí los... Los dentos, ¿sabes? El desgraciado. ¡Vale! ¡Madre mía! A ver... ¡Hola! ¡Ahí estamos! Esto es nuestro, ¿eh, papá? ¡Esto es nuestro! ¡Vámonos! ¡Vámonos, caco! ¿Dónde hemos dejado los pájaros? Ahí, verdad. Estábamos al lado de los... De los... ¡Otros! ¡Que nos han atacado! ¡Caculístico! ¡No, madre mía! ¡Joder, que no puedo pasar! ¡Caculístico! Tengo los tiburones en mi posesión. ¡Así! Que los voy a tirar al mar. Tú tienes que tirar uno, ¿vale? Para que... Vale, dame uno. Toma. A ver... ¡Este! ¡Qué malo nivel! ¡Qué brincado! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Mira mi tiburón! Se va a llamar... Eh... ¡Súper! ¡Ultra! ¡Eh! ¡Tirano! ¡Shark! ¡Dos mil! ¡Súper! ¡Ultra! ¡Tirano Shark 2 mil! ¿Y el tuyo? ¡Madre mía! A ver... ¡Vaya! Solo me ha dejado poner el 20 porque no se ve lo otro. ¡Vaya! ¡Mojón! A ver el tuyo. Déjame sorprendido. Espero que... Da un buen nombre. Capotón 3.500. Bueno. Bueno. En fin. Vamos a... Al tech. A ver qué podemos... A Zerk. ¡Uh! ¿Has visto? Zerk. 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 Mira, el canto de la ballena gris. Ya, pero ya lo he imaginado. Me lo he imaginado que sería algo así. Estamos haciendo las sillas de... ¡Megalodontech! ¿Has llegado vos? Claro. Del tiburón. Vale, vale. Tú irás con el mosasaurio ese, como se llame. Y nosotros con él. Voy a entrar y te voy a partir la cara, por favor. ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Caco? ¿Cristal? ¿Lingotas de metal? ¿Polímeros? Voy. Voy a ir a pillar polímeros. De los pingüinos que habían aquí fuera. Y un cerebro también. No se te olvide. Tengo un cerebro. Tengo un cerebro de Yutirano. Va a ponerse el alcacu. A ver. ¡Pollam! Mira, aquí hay pingüinos, tío. ¡Ay, pero no tengo porra! Yo sí sé, de qué te dejo una. Bueno, eso es un... Una mini porrilla. Una mini porrilla. A ver. Un tronita. ¡Esto! ¡Guau! Voy a hacer una porra ahora y ya está. Y fibra. Y me hago un garrote. Un garrote, papote. ¡Qué rico! ¡Oh, qué rabia, tío! Estoy cogiendo fibra, tío. Espérate. Se me está cambiando el casco aquí a 800.000 veces. Ese casco es la leche. Sí, sí, sí. Es increíble. Es increíble. A ver. Voy a dejar la pu... ¡Oh, ese me vuelve a cambiar, tío! ¿No se puede cambiar el botón para cambiar la movida esa? Uf. Sí. Creo que... No. No lo sé. No lo sé. Yo me lo quito el casco y ya está, tío. Es que... He dejado un metal de sobra, ¿eh? ¿Qué has dejado, qué? Ya estoy por aquí, chicos. ¡Uf! Pues ponte a cargar el cristal. Mira, te has dejado el generador. Es que sentido se ve. Es que siempre hace lo mismo. Siempre, siempre, siempre. Es que, mira... En vez de... ¿Sabes lo que hace Kaku? En vez de entrar con la F, al que entra directamente al inventario, le da la E, tío. Y lo enchega siempre de primeras. ¿En serio? Siempre, siempre. Porque siempre que voy para allí y para el generador y viene Kaku, pum, se enchega. Y digo, vaya. ¿Por qué será? Me gusta mucho. ¿Por qué será? ¿Sabes? Kaku, tío, macho. De verdad. Que nos está gastando el elemento. Eres un gastador de elemento nato, tío. Ya, me gusta mucho el elemento. ¿Para qué ganarlo? Ya. O sea, no, no, si ya vemos como desperdicias el elemento pegando tiros al aire con el rifle. ¿Conseguirlo? Es que conseguirlo no le gusta conseguirlo, ¿eh? No, no. No, no. Eso no. Lo demás sí. ¿Por qué me tomé a un gastor? ¿Un gastor? ¿Queríamos un gastor? Pero lo teníamos de hace tiempo. ¿Por qué no tomé a stage? Porque se cruzó por el camino, creo que fue. Sí, no, me lo creo. No, no. Pero si se cruzó por el camino, lo también hay, te gracia. Es que creo que fue así, además. Es que se cruzó por el camino y lo tameemos. Estábamos, estábamos tameando, creo que era un parasaurio. ¿Un parasaurio? No, estábamos tameando otra cosa, ¿no? Los megaterios. Un tericino. Es verdad, los tericinos. Y el gastor se puso en medio. Pepepino. Pepepino. El gastor se puso en medio y lo tameemos. Hola, Majo. ¿Qué tal? Por cierto, chicos. Uy, mira el robot. Venga, venga, venga. No se rompe. Se lo viene de ti, loco. Dice que gracioso. Que gracioso. A ver, Kaku, que traigo los polímeros. Creo. Para Nexus no hay megalodona, sí. Ah, sí, sí que hay, sí que hay. Hombre, es que si hay megalodon, se parte las piernas, ¿sabes? Sí, sí. ¿Dónde está la pokeball esa, Kaku? Ya sabes cuál te digo. Yo tengo dos aquí. Se me siquiera estoy. No, ese no. Espérate, espérate. Cojo la pokeball. Sí, sí. Tráela, tráela, tráela. Yo voy a ir haciendo las sillas. Que así le da... Así tenemos uno para él. Ahí, ahí, ahí. ¿Ves cómo piensan en mí mis niños? Hombre, por supuesto. Hombre, por favor. Para que veas. Van a faltar polímeros. Voy a coger de los polímeros. ¿Dónde? Podéis ir a la entrada, porfa. ¿A la entrada grande? Sí, a la de nuestra casa. Vale. ¿Qué sucede? ¿Estáis ya? Sí. Te tengo aquí un tiburón. ¿Dónde? Te cogí. Te ha hecho daño. Creo que te ha hecho daño. ¡Ay, mierda! Lo he matado sin querer. Porque lo he sacado para arriba. Vaya. Lo acabo de ver. Vaya pringada meador de tiburones. Da igual. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Espérate. Pero coger un deliver guay. Bueno, da igual. Ya cogemos otro. Que este es solo para ponerle a Monturi para probarla. Luego ya, cuando tengamos más de este, ya lo cogemos. ¿Me tienes debajo del agua? Sí, ya vamos. Es que si no los tengo que sacar, ¿sabes? Y si los saco, pues pasa lo que pasa. Lo ahogas. Lo ahogaste como ahora. Está claro, va, va. A ver. ¿Dónde estás? Ah, mira. Te veo, te veo, te veo. ¿Es el cangrejo gigante? ¿El calamar gigante? Sí, 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 sí. ¡Pues eso salió! Pues no lo mueva. ¡Hala! Vaya. Ay, perdón, perdón. Pero que es nivel... ¿12? Igual, pero ¿qué es para hacer la prueba? Se siguen tres delfines. Sí, lo sé. Ulises. Ay, cuidado. Ahí, ahí lo tenéis quieto, ahí. Vaya. Vaya, cacu. Vaya puntería tienen. Ya está. Vaya puntería tiene, cacu, tío. Me va a dejar sorprendido. Mete los kibbles. Que fue en la boca del calamar, ¿eh? Uy, es verdad. Yo creo que me doy un beso, güey. Qué asco, tío. ¡Uf! Me doy un beso y te banca los labios. Qué piquito, tío. Qué piquito. ¡Uf! Uf, uy, 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 uy. Qué piquito de oro. De oro, de oro. Sí, sí. Voy a seguir haciendo las de esto. A ver si viene una ballena y la matamos, tío. La ballena tiene muy poca vida, tío. Hemos matado una ahora. Muy poca. ¿Puedecito, cacu? La he llamado ballena. ¿Por qué? ¿Cómo? No es broma. Te quiero. ¿Cómo viene el niño de buena mañana, sube? Vieron fallas. ¿De buena mañana? Vale, son las 3 de la tarde, ¿eh? Sí, sí, sí. Buena mañana. A ver. ¿Cómo se nota que no trabajas, eh? No, 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 no. ¿Cómo se nota? ¡Perdón! ¿Cómo se nota que el tío no hace nada? Se está todo el día en su casa tocándose los huebis. Se me parece que yo lo grabamos a las 7 de la mañana a grabar vídeo. O sea, que sí se ve. Hombre, mira qué hora es ahora mismo, a las 7 de la mañana. A las 7 de la tarde, pero a las 7 de la tarde. Las 7 de la mañana son. A ver. En algún sitio serán las 6 de la mañana, así que nos hemos levantado a las 7 de la mañana. Exacto. Por cierto, se me parece que tenemos que hacer torretas, ¿eh? Que nos faltan torretas T, que aquí, que el otro día vine a quitar para la torreta submarina. Para las torretas submarinas, quité aquí de torretas. ¡Oh! ¡Qué buena persona! ¿Qué? ¿Tú ves? Mira que le he dicho. Falta cristal. ¿El mech se puede hacer? ¿Cómo se va a poder hacer el mech? ¡Ostras, sí que se puede hacer! Falta cristal. No, no se puede, no se puede. No se puede. ¿Seguro? Sí, seguro. Tengo el mech... ¡Falta! Espera, tengo... ¡Tres de cristal! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres de cristal solo, tío! Y yo he dicho antes, le he dicho, falta tec. A ver. Sí, yo habría ido a pillar cristal, pero claro, como se lo ha mandado él... No, no, y el tío, mira. No hace nada. No hace nada, tío. Es increíble el caco este, de verdad. Mira, tío, el puente ahí. Ahí, 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 ahí. A ver. Vale. Eh, ¿por qué falta una montura? Porque la tengo yo. Ah, vale, vale, vale. ¡Madre mía, qué abusador! ¡Qué abusador! Toma, toma. Toma. Gracias, te quiero. Ahí te des una. Y a Kaku, pues mira, el tío, ¿sabes? Cogiéndola de golpe y todo, el tío. Le he metido a mi tribulón provisional comida para que se te ame, ¿eh? Sí, es Kibel. Sí, es Kibel. Ah, mira, se te ha meado ya. ¡Uh! ¡Mira esto! A ver. Tendréis un provisional shark. Provisional shark. Ponle un nombre bonito. Es él. ¡Uh! El megalodón de cortesía. Se va a llamar... Eso. Se va a llamar provisional shark. Mi megalodón no tira. Es muy lento. Voy a subirle un poco de... ¡Hola, qué guay! ¡Le he puesto la montura! ¡Tío! ¡Ahora! ¿Por qué llevo tanto peso, tío? Tengo que tirar carne de pescado. Que llevo un montón. ¡Hola, loco! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Ya tenemos el Mosa y el... Y los tiburones. ¡Mosa! ¡Mosa! ¡Así lo pego! ¡Me mata! ¡Ay, sí te pego! No me pegues, eh. ¡Más! ¡Cuatro! ¡Ay! ¡El Cacutron 3500! ¡Cacutron! ¡Vaya mierda de nombre, Cacutrón, tío! El mejor de todo. ¡No! El mejor es el mío. El mejor es el mío. Tiburón provisional. ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Mola más! El mío se llama... ¡Súper Ultra! ¡Titano Shark 20! No, el titano va con... No va con Y, va con Islatina. Sí, porque es de Tiranosaurio. ¡No! Pero es que no es de titano, es de tirano. ¡Súper Ultra Tirano Shark 20! ¿Y por qué no me pones tonto que se monte? ¡Toma! ¡Tolos morro! Somos aliados mongolos. ¡Ya! ¡Uh! Volaría probar el daño. ¡Mira! Ahí hay un... Un serpiente cuerpo ballena. ¡Vamos, vamos! El serpiente cuerpo ballena. ¿Le pegaremos los mismos monotos? Sí, ¿no? ¡Uy! 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 ¡Dios! ¿Qué me dices? ¿Cuánto es de 5, tío? ¡No! Joder, bro. Es muchísimo, ¿eh? Lo pega mucho, ¿no? ¡Uy! Mucho, mucho. Es que pegamos lo mismo, además, tú y yo. ¡Tío! Pega un montón. Me gusta. ¿Dónde estáis? Pues te hemos visto pasar a tu derecha. ¡Qué cara! Kaku, eh, no va a encontrarnos, lo sabes, ¿no? Pero si se está pegando con el otro tiburón, mira. Da igual, pero es que no va a encontrarnos. Aunque estemos quietos, no nos va a encontrar. ¡Oh, veo, veo! Y se va para abajo, tío. Míralo, míralo. Oye, yo no tengo esta mina. Vaya tela, vaya conductor de... Mira, el Kaku es tan malo que se le ahoga el tiburón. ¡Ojo, otro! ¿Qué es eso? Kaku, ¿qué le pasa a tu tiburón? Nada. ¿Qué le pasa al salbino? ¿Qué le pasa? ¿Que se la has pintado negra, la montura? Claro, y blanca. Ah, vale, ya decía yo. ¡Ah, qué chula! ¡Pues yo se la pinto lila! Mira. Qué chula, eh. Sí, 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 sí. Mira yo. ¿Es el maglodón para que lo mates? ¿Es el nivel 32 que era buen nivel? Porque no quiere que tengas un megalodón mejor que el suyo. ¡Qué mala persona, tío! Sí, cuando quiere se lo robo. ¡Qué ruin! ¡Qué ruin! Como la armadura tech, que siempre me la está robando. Mentira. Que no, que se pierde. Se pierde sola. No se puede robar la armadura tech. Es intransferible. Intransferible y personal. ¡Seguro! ¡Oh, qué guay, tío! Ya podemos ir al sur a hacer malhechorías. Bueno, ya podríamos haber ido antes, ¿eh? Ya, tenemos el boss A, pero... Ahora podemos ir todos al menos en un dinotech. Ya, eso sí, también es verdad. Hombre, ahora podemos disparar todos ahí desde el dino, ¿sabes? Hombre, y con lo que pega. ¡Hombre! Volaría probar a ver cuánto pegar una estructura. En el mar no nos pueden seguir, ¿eh? En el mar. Nos pueden seguir con voladora, pero es que corren mucho más desde aquí, ¿sabes? Possible. Voy a ponerle velocidad, tío. Velocidad y vida. Esto va a ser... Usain Bolt en tiburón, ¿sabes? Usain Bolt en tiburón. Dime. Acabo de ver una cosa... ¿Por qué has puesto coletas por aquí abajo, tío? ¿Debajo del iceberg? Sí. Pues si acaso vienen con animales marinos. ¿Has visto cómo pienso, eh? Sí, lo sé. Soy un genio. Soy un genio. Lo sé. En verdad, no. ¿Cómo que no? Se te olvidó poner todo detrás aquí, mongolo. ¿Dónde? Esto no lo pueden romper, esto. Vení de la parte de adelante. A ver. A ver, eh. Voy yendo para allí. Estoy yendo. Aquí. ¿Ves? Sí. Aquí, mira. ¿Aquí? Sí. Pues... Pues sí. Pues o nos lo han roto o algo ha pasado. Porque había igual que aquí, en la derecha, que hay dos. ¿En serio? Sí. Había no en cada lado. Entonces, pues... Sospechoso. A ver. Estaba igual que en el otro sitio. Igual, igual, igual. Habían dos torretas. Había igual que en el otro sitio. No. Había igual que en el otro sitio. Es el que te íbamos a dar, tío. Es el que te íbamos a dar, tío. Vaya. Ja, 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 ja. ¿Qué es? Mammoth nivel 4 ha destruido tu hoguera. Ja, ja, ja. Vaya. ¿Qué hoguera hemos puesto nosotros? Si no ponemos ni hoguera nunca. No, sí, yo puse una hoguera en la nieve, pero creo que será esa. Puse dos. Bueno, voy a guardar mi tiburón para que nadie me lo robe. Y un día de estos los sacaré para visualizar el bar. Para hacer fechorías. ¡Fechorías marítimas! Ahí está. Me gusta, me gusta. Es que allí, ojo, es que claro, allí tenemos... Allí tenemos bichos, sí. Vamos para allá. Marítimos. Vamos, es que está un poco lejos. Está un poco lejos, Kaku, por favor. Tampoco vamos a... ¡Uh, mira qué guapo se ve el mío! El de Nexus no es porque es muy feo, pero el mío... Lo tengo que pintar ahora. Pero sí. No, solo la montura, solo monté mientras la montura. ¡Guau, mira cómo se le ve el ojo, tío! ¡Qué chulo! Mola, loco. Súper pro. Son bonitos, ¿eh? Están muy guapos, menos el tuyo, Kaku, que muy feo, tío. El mijo es el mejor, tío. El tuyo es muy feo. En fin. A lo mejor para tirar la basura. Vamos a dejar el vídeo por aquí, gente. Vale, ya tenemos nuestros veganos del este. Ya podemos acompañar al Mosa cuando le lleve aquí un caballero que no quiere que se lo cojamos. Y el Mosa tampoco. Y nada, así ya podemos ir los tres ahí por el mar causando el caos. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, dejar ahí un like, un comentario bonito. Suscribiros si os estáis. Un besazo, un beso y un beso y un beso y hasta la próxima. ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¿Kaku? ¿Qué? ¿No te despides? ¡Ay! Perdón. ¿Que estaba muteado? Ya. Pues ahora ya no te quiero.